Es la manera como los más de 200 floristas de la central de Abasto festejan a la Virgen de Guadalupe en su día, dándole un poco de su trabajo con un monumental arreglo, una tradición que lleva más de 10 años. Esta labor llena de devoción se prepara con 15 días de anticipación para que el 12 de diciembre desde las 6 de la mañana le ofrezcan a la Virgen las tradicionales mañanitas para después compartir el pan y la sal con las personas que asistieron a visitar esta imagen religiosa. Somos católicos y creemos mucho en la Virgen y es como una madre para todos, por eso es que tratamos de darle aunque sea un día lo mejor que se pueda. Esta asociación de comerciantes de flores movidos por el fervor a la morenita del Tepeyac realizan un gran festejo como agradecimiento por los favores concedidos en el año y para seguir pidiendo más trabajo y salud para sus familias. Pues mucha salud, mucha salud para toda la gente, para toda la central de Abasto, pues sí nos juntaron para dar un poco de trabajo a la Virgen. Con imágenes de Ramsés de la Lanza para Puebla Noticias, Eduardo Quinterio.